Tenemos visita esta mañana del DIF Jalisco, nos acompaña la licenciada Alejandra Villarreal. Ella es orientadora familiar del programa Escuela para Padres. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Será más difícil ser papá y mamá que antes? ¿Hoy en día es más difícil actualmente? Pienso que actualmente hay retos que en otros tiempos no había. Muchos retos de la modernidad y de los cambios en las relaciones interpersonales que afectan a la familia directamente. A ver, platícame de lo que estamos viviendo actualmente y esos cambios que hoy estamos viendo con nuestros hijos y que lo hace más difícil ser papá y mamá. Muy bien, anteriormente los roles en la familia, lo que le tocaba hacer a cada uno estaba definido. Yo soy la mamá, me toca esto, tú eres el papá, te toca esto, o a ustedes los hijos les toca hacer tal o cual cosa, pero actualmente hay una nueva definición de roles familiares. A ver, antes, ¿qué le tocaba hacer a mamá y a papá? ¿Cómo estaban definidos esos roles y a los hijos también qué les tocaba? Tradicionalmente a la mamá le tocaba estar a cargo de todas las labores que tenían que ver con el mantenimiento de la casa, de la economía familiar, de la crianza y educación de los hijos. Y el papá pues salía y hacía la función de proveedor, ¿no? Entonces los hijos lo que hacían era que iban apoyando a los padres en unas funciones o en otras. Y pues dependiendo del medio sociocultural en el que se desenvolvía la familia, pues los niños tenían oportunidades de ir o no ir a la escuela o de aprender pues otras habilidades que no tenían que ver con la escuela. Que también se marcaba mucho el género. Si eres hombre, te vas con papá a trabajar, tal vez si era en zonas rurales, en el campo, y tú como niña te quedas a ayudarle a tu mamá en las labores de la casa, del hogar. Así es, para que aprendas. Para que aprendas. Y cuando tú te casas, entonces tú hagas eso. Pero la dinámica hoy en día es muy diferente. ¿Cuál es el rol de papá y de mamá? Actualmente, pues bueno, papá y mamá salen a trabajar ambos porque pues es la economía de hoy, pues es muy difícil sostenerla con un solo sueldo. Entonces las dos personas tienen que buscar la manera de dar sustento a la familia. Entonces esto hace que papá y mamá necesiten el apoyo de otras instituciones o de otras personas para hacerse cargo del cuidado de los hijos. Que en muchas de las ocasiones son los abuelos quienes cuidan a los... Sí, la familia extendida. O pueden ser las estancias, las guarderías, las escuelas de tiempo completo. O a veces hasta los propios hijos. El más grande, el mayor, cuida a los pequeños. A los pequeños, otros hijos, así es. ¿Y esto qué va generando en la dinámica de la familia? ¿No hay una buena integración porque papá y mamá están fuera gran parte del día y llegan un ratito solamente con los hijos? ¿Qué está generando? Pues ocasiona que los roles familiares estén difusos y que ahora las personas realmente en la familia no saben qué le toca a quién. Entonces puede ser que los niños tengan como varios jefes, ¿no? O sea, como varias figuras de autoridad. Y entonces, bueno, es que mi mamá dice esto, pero mi papá dice esto, pero mi abuelita dice que esto, pero mi tía dice que esto. Y en la escuela me dijeron, ¿sí? O sea, como diferentes personas a quién hacerles caso, ¿no? A quién obedecerles. Entonces hay niños que pues optan por no hacerle caso a nadie, ¿no? Porque ahí como el río revuelto, ¿no? Entre que uno dice una cosa y otro dice otra, pues yo hago lo que a mí mejor me parezca, lo que me conviene. Nos falta tiempo para estar con nuestros hijos por esta dinámica, pero así son las condiciones y hay que salir a trabajar papá y mamá. Eso no lo podemos cambiar por la dinámica económica. ¿Cómo hacerle ante este panorama para que las cosas vayan fluyendo, para que sea algo más positivo la relación? Mira, esta pregunta es bien importante porque las mamás y los papás muchas veces las cosas que hacemos para la educación familiar las hacemos sin tener realmente una conciencia de lo que estamos haciendo como padres y también lo estamos haciendo sin objetivos claros. O sea, realmente como mamá y como papá somos los fundadores de la familia, somos los líderes de ese grupo y entonces tenemos ciertas funciones que por más que hayan cambiado los tiempos, esas funciones no cambian, ¿no? Como son la crianza, el cuidado, la educación de los hijos y al encontrar otras personas, otras instituciones de apoyo para el cuidado y crianza, se nos olvida la parte de la educación. Entonces, en sí esa es la misión de los padres, es educar a los hijos y esa no se la podemos confiar a los abuelos, a los tíos, a las escuelas, a las guarderías. Pero si tienes dos horas nada más, tres horas que los ves ya en la noche cuando los vas a dormir, cuando llegas del trabajo y gran parte del día está con el abuelo, con otras personas, platicas con los abuelos y les dices, esta es mi manera de educar y vamos yendo por el mismo camino, ¿cómo le haces? Aquí es importante que aunque yo solo esté tres horas al día, ¿no? Con mis hijos, esas tres horas sean de tiempo efectivo. O sea, sean de tiempo que yo me hice presente en la vida de mis hijos. ¿Qué es estar presente en la vida de los hijos? Estar presente es precisamente acompañar a nuestros hijos en los momentos clave o los momentos significativos de la rutina, aunque sean solo tres horas, ¿no? Entonces, vamos aquí a ver, dependiendo de la edad de nuestros hijos y su etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un bebé, no sé, una etapa, un momento significativo del día es el alimento, el baño, el juego, ¿no? Si es un niño ya grandecito, pues un momento significativo del día es, por ejemplo, también jugar o hacer la tarea o, no sé, alguna actividad extracurricular que esté haciendo. Si es un adolescente, igual un momento significativo del día es ese momento en el que no está agarrando el teléfono, ¿no? Que sí, que pueda estar, que podamos estar juntos sin que la mamá o el adolescente esté interactuando, ¿no? Con otras personas por un dispositivo electrónico y así sucesivamente, ¿no? Encontrar esos momentos clave. Si tú decías, por ejemplo, yo solo llego ya en la noche. El momento de cenar, de relajarse, de irse a dormir, pues es toda una rutina y es un momento significativo en el día a día de nuestros hijos. De platicar cómo nos fue, de platicar los problemas y ver cómo los vamos a resolver. Platicar aunque sea poquito, poquito tiempo. Que sea ese momento. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Si yo no los vi en todo el día, ¿no? Y entonces cuando yo llego, pues me dan todas las quejas, ¿no? Desde la mañana, la escuela, la comida, las tareas, ¿no? Así como quejas, 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 quejas. Entonces, nuestros hijos, en lugar de esperar con gusto que va a venir mamá o va a venir mi papá, pues más bien me van a regañar, ¿no? Entonces, no se trata de no decir las cosas en las que se están portando mal nuestros hijos, pero sí saberlas dimensionar y no ocupar todo ese espacio que yo tengo para verlos en únicamente los regaños, ¿no? Sino también pasar a otras cosas. Porque luego también nuestros hijos se pueden habituar a que solo a través de regaños es la interacción con papá y mamá y regañar no es educar. Decíamos que es más complicado ahora ser papá y ser mamá por el tema de los horarios y estar fuera, estar trabajando. Pero también se dice que ahora los niños y los hijos son más complicados que antes y por eso la tarea es mayor. ¿Coincides con eso? Ahora los hijos están más evolucionados en sus pláticas, en lo que quieren. Tienen más alternativas que antes no había. O sea, actualmente tengo una duda, pues agarro la tableta, agarro el celular o voy al ciber, ¿no? Y ya no te pregunto a ti papá ni mamá. No te pregunto. Entonces yo lo busco por mi cuenta. Yo lo entiendo en algún nivel. Lo comento con mis amigos o con las personas con las que me rodeo, ¿no? Las que están más cercanas y hay cosas que pueden ser peligrosas, que pueden ser dañinas, que simplemente son falsas, pero no te las comento, ¿no? Porque el momento en el que nos vemos es simplemente para que me regañes, porque me porté mal en todo el día. Esto de portarse mal, y vuelvo a la comparación de antes, es que mi papá o mi mamá con una mirada, yo veía la intensidad y me sentaba y me portaba bien. Y ahora puede ser al contrario, los hijos nos están regañando a nosotros, a los papás, a los adultos. ¿Cómo hacer que esto no evolucione? Es que esa mirada no conecta. Antes sí conectaba. Pudiera ser que desde un lado amable o pudiera ser que desde la violencia, pero en el momento en el que yo te veía a los ojos hacíamos conexión, ¿no? Tú como mi hija. Actualmente no hemos trabajado en esa conexión. Ya no nos vemos a los ojos. No nos vemos. Entonces, me estás viendo a los ojos, no me significa nada, porque no hemos hecho contacto. O sea, como personas, como seres humanos. Entonces, eso es una cosa muy importante, trabajar como familia, ¿no? Como papá y mamá con nuestros hijos. El hecho de vernos a los ojos nos significa algo. Entonces, a veces es demasiado poco el tiempo que pasamos juntos. No tenemos ningún objetivo educativo para con nuestros hijos. No estoy consciente de que la única que educa soy yo como mamá o como papá y que nadie más puede hacer eso. Pues a la hora de que estoy con mis hijos no les significo como figura materna, ¿no? Como figura paterna. Les significo como algún tipo de tope, ¿no? Un límite que no me deja hacer lo que yo quiero. Que es parte también de nuestra función, pero no es lo único. Y lo ideal sería que nos fueran diciendo cómo hacerle, cómo ir educando a los hijos, para ser más felices, para tener una familia integrada. Y ustedes en el DIF Jalisco, ¿nos pueden asesorar a los papás? Sí. Tenemos cursos de escuela de padres. En estos cursos hay como un eje central, ¿no? O sea, los temas que sirven para abonar a que la familia esté integrada y a que nuestras hijas y nuestros hijos se estén desarrollando de manera integral. Temas, por ejemplo, como son el desarrollo de la autoestima, la comunicación en la familia, el manejo de las emociones, partiendo desde la dignidad de la persona, la disciplina, el uso de una disciplina positiva en el hogar, ¿no? Es así como el eje central del curso que se ve en todos los lugares en donde se da. Y después de ahí vamos viendo diferentes temas especializados según las características del grupo de papás que esté acudiendo a tomar el curso. Entonces ya de ahí podemos hablar del duelo en la familia, podemos hablar del uso de las tecnologías en la familia, también podemos tratar temas de sexualidad, podemos tratar también temas de las competencias parentales, ¿no? De hecho también uno de los temas que ya está siendo central en todos los cursos de escuela de padres que ofrece el DIF Jalisco y los sistemas municipales es el tema de cómo los papás abonamos a que nuestros hijos tengan sus derechos humanos protegidos, ¿no? Que es también importante, este tema no es banal, no es ese de, ay, es que a los niños les dicen sus derechos y se lo saben y nadie les dice sus obligaciones. Entonces no es en ese sentido, va en el sentido de la protección integral de la persona que es nuestra hija o nuestro hijo. Y lo ideal es que vayamos juntos, papá, mamá, para estar en la misma sintonía de la educación de nuestros hijos. ¿Dónde, cuándo se están impartiendo estos cursos? Aquí es importante que dependiendo de en qué municipio vivan las personas que nos están viendo en este momento, se acerquen al DIF municipal que les quede más cerca, ¿sí? O sea, es como, es mejor, es más efectivo que ir a uno, ¿no? Que, ay, bueno, es que es el DIF Jalisco, ¿no? ¿Y dónde está eso? Me queda muy lejos. El DIF que te quede más cerca tiene un curso de escuela de padres. Los municipales. Los DIF municipales. Pero si me queda el DIF estatal en corto, ¿también puedo ir con ustedes o mejor al municipal solamente? En el DIF estatal, el curso de escuela de padres es para las personas que ya están siendo atendidas por alguna problemática. Entonces, si ustedes simplemente quieren acercarse a capacitarse, como afinar nuestras herramientas como padre o como madre, es más efectivo si va a uno a un DIF municipal, al que le quede más cerca. Generalmente los DIF municipales abren el curso de escuela de padres varias veces al año. Entonces, puede ser que yo, por ejemplo, llegue y me digan, ah, es que ya se va a acabar. Ah, bueno, ¿cuándo empieza el siguiente? Para integrar. Para tener todos los temas. Así es. Sí. ¿Algún teléfono que nos dejes también para mayor información? Para información. Información para nuestros convictos. Yo estoy en el 3030-8200, en la extensión 48482. Bien. Pues gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Revista Jalisco. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a la pausa. Lo invitamos a que se comunique 3030-5307. Regresamos con más.